Y todo el mundo con las manos arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Está revuelta! ¡Porque los pies de la gente! ¡Sin el margen de estribar! Atajón, a banda y un ario, paso para asustar a ti Atajón, a banda y un ario, paso para asustar a ti Pobre mi gaita, guasa mi gaita, cambia esta mesa Pobre mi gaita, guasa mi gaita, cambia esta mesa Millonario en dinero, pobre en sentimiento Así no sirve, tío no, tirenita Ya no sirve, ya no sirve Pobre mi gaita, Switzerland Venio en rispa, apa, honra da, no great meDS Venio en rispa, apa, honra da, no great meDS Obrigado 저희 de donner, Options, people own music Por ello kapá, por ello kapá, guasa mi gaita,cent Por ello chapter, aure seasons, Gaita, obliv ambition Avanzamos con producción de Joel El bus musical del volcán Y todos nacimos Sirena, sirena Sirenita Sirenita A más, a más, a más, a más Dejo a Panahua A más, a más, a más Dejo a más, a más, a más a más A más, a más, a más Dejo a más, a más ¡Eso es los choceritos! ¡Viva la chocería! ¡Pero después de los 25 años ya no sirve! ¡Eso es lo que no sirve! ¡Ya sirve! ¡Cajamarca! ¡Cajamarca! ¡Ay un taromazo en la llave! ¡Buena Lili, que tal gallina! ¡Vamos, Cajamarca! ¡Purito espidor! ¡Y nos vamos a Cajamarca! ¡Vamos! ¡Cajamarca! ¡Vamos, Cajamarca!